Bueno, pararse. Los dos costeros por tu aleja tierra, vamos a poquito a poco. Más a tierra los dos costeros por igual. Más a tierra los dos costeros por igual. Bueno, quieta la trasera. Esta delantera un poquito más a tierra. El costero izquierdo un poquito más a tierra. Bueno, más a tierra hasta delantera, niño. Bueno, quieto. El costero izquierdo un poquito más a tierra. Bueno, venga de frente poco a poco. Y atento a lo que se mande. La trasera más a tierra.